VULGAR CENICIENTO Pero lo que también querían saber los reporteros fue sobre el regreso de la actriz de telenovelas al mundo de la música, a lo que uno de los reporteros le preguntó a Sebastián sobre si canta bonito su pareja. Comentó el actor argentino viendo a su amada ante la pregunta que si va a volver a cantar, a lo cual dijo la actriz de telenovelas lo siguiente. Ante estas palabras Rulli dijo que él es el que no canta, siguió comentando Boyer lo siguiente. No sé, la verdad es. Le tengo mucho respeto a ese tipo de preparaciones, es un instrumento que hay que tener muy bien preparado, dijo en relación a que si volvería a los escenarios como cantante y agregó la actriz de Teresa. Me encanta el escenario. Comentó en relación a la cantada, pero dejó en claro cuál le gusta más con estas palabras. Pero también disfruto mucho actuar. Se le escucha decir a Angelique Boyer mientras su pareja la ve enamorado de ella. Ante ello, los reporteros cuestionaron a Sebastián Rulli si tenía alguna canción en especial que ella le cante. No, ninguna en especial. Respondió el actor argentino ante las miradas de su pareja. Estararía muy bonito, estoy esperando que saque su disco. Comentó el famoso actor de telenovelas, dejando en claro que Angelique Boyer puede regresar al mundo de la música ya que está muy seguro de que su pareja tiene muy buena voz. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en algún momento volvamos a escuchar cantar a Angelique Boyer? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.